¿Qué es el proyecto de 12 meses 12 causas? 12 meses 12 causas es un proyecto que se diseña con el fin de servir de altavoz y de prestar apoyo técnico a las asociaciones de pacientes que trabajan habitualmente con nosotros en el entorno hospitalario y también a todas las ONGs que desarrollan y desempeñan proyectos de voluntariado en el hospital Miguel Servedo. ¿Cómo lo hacemos? Les cedemos todos nuestros espacios físicos y les prestamos apoyo técnico. Además, también les servimos de plataforma de difusión de todas las actividades que hacen a través de nuestra intranet, de nuestra web y a través del apoyo que recibimos de los medios de comunicación del Gobierno de Aragón. El objetivo del proyecto es realizar actividades de alfabetización, divulgación y prevención de salud. Lo que queríamos era unir a las entidades que trabajan con pacientes, a las asociaciones de pacientes, en un objetivo y en una causa común, porque descubrimos que había muchas de ellas que trabajaban con el mismo target, con el mismo perfil de usuarios y sin embargo no se conocían muy bien entre ellas, ni habían trabajado en red, ni habían compartido proyectos en común. El contenido de los meses está vivo. Nosotros hemos recibido mucho el feedback de todas las, no solo de las asociaciones de pacientes, sino también de otro tipo de grupos de interés. Por ejemplo, hemos tenido que destinar dos meses a promoción de la salud sexual y a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual porque era una demanda muy recurrente que nos hacían parte de nuestros voluntarios. Hacían que estaban visualizando y comprobando que había un incremento de las enfermedades de transmisión sexual, especialmente en población infanto-juvenil, y que consideraban que era necesario realizar alguna campaña de promoción y prevención de la salud sexual.